Venimos a acompañar a la agrupación Andresito que permanentemente lleva adelante este tipo de actividades recordando a los hombres y mujeres del campo nacional y popular que han sabido construir a nuestro país, a nuestra república, así que bueno, hoy poder compartir con ellos es un verdadero placer y orgullo. Estamos a 11 días de las PASO, ¿cómo ve la situación electoral? ¿Cómo ve la campaña? La verdad que nosotros estamos trabajando en la ciudad de Posadas particularmente, estuvimos ya reunidos con nuestros candidatos a diputado nacional, muy contentos y muy orgullosos de que Diego sea nuestro representante, igual que Ivón, que Nito y que Chela. La verdad que la expresión misionerista va a estar repuesta en manifiesto el 11 de agosto intentando que los misioneros nos vuelvan a acompañar y ratificar la importancia de tener una expresión nuestra y que en esa expresión nuestra vayan también los sueños y deseos de toda la provincia. Así que cuando estamos trabajando con mucho entusiasmo intentar reeditar ese acompañamiento que tuvimos en las elecciones del 2 de junio y que a partir del 10 de diciembre estos diputados acompañen ya el trabajo que viene llevando adelante nuestro bloque de diputados nacionales junto a los senadores. Así que bueno, falta poco tiempo y después va a venir la definición en octubre que es importante porque se definen el camino y el futuro del país. Bueno, pero los analistas todos coinciden que esta PASO va a ser la verdadera encuesta. Bueno, siempre las PASO son una encuesta, la gente va, se expresa, vota, siempre hay una sensación de que va a tener poca convocatoria, pero todas las veces las PASO ha tenido una participación importante y esta va a ser. La gente se compromete y tiene la particularidad de expresar en el voto sus deseos para el futuro de nuestro país y eso es lo que nosotros estamos aspirando y aspirando que en ese deseo y entre todos tengamos la capacidad de unir a la Argentina y que en esa unidad encontremos los caminos para el desarrollo.